Esos ojos color miel, esos labios que tanto soñé Te besé, esa noche nunca lo pensé Que era un antes y un después de tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Para bien o para mal no soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo, no me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Confieso 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 No, 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 no No, no, no Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuentan cuentos un final donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay barro No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero, se dice te amo A mí ya no me importa ni un carajo pensar en ti Pensar en mí, decir te amo, solo así no es pa' mí Y ahí güey, ¿qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola, pronto vean Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar Al final no había nadie para hablar No me importaba nada más Eran más bajas que altas Trabaja, decía muy lejos llegarás Ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ahí güey, ¿qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola, pronto vean Le hice una rola, pronto vean Hey le hice un rola, pronto vean Oh, así le hice una rola Pronto vean Oh, así le hice una rola El nervio me puse a temblar No me esperaba esto, es difícil olvidar Y no me quejo de que me hables a las tres Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel Encantado por todo ese poder Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas cientos, miles A tu honor preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos 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 Y si fueras mía Te llenaría todo el día de sonrisas Hasta en mis sueños tu boca presumiría ¿Quién diría a dónde llevaría? Y porque fueras mía Mi alma al diablo yo seguro vendería Diez mil kilómetros descalzo correría Tú dudaría porque fueras mía Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas cientos, miles A tu honor preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor y si Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas cientos, miles Yo te doy el tiempo para mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos Eres el veneno y la cura Eres yo en versión madura No hay nadie a tu altura Y si alguna vez no encuentro piezas De mi rompecabezas No preguntes quién soy No te voy a decir No te voy a contar No te voy a mentir Pero no voy a hablar Déjame conocerte Quiero perderme y que me encuentres Tal vez te guste Tal vez no Tal vez me quedo Tal vez me voy Capaz me voy sin despedir Dejarte atrás Irme de aquí Tal vez me quede el mariachi Tal vez me arruine el pastel Tal vez me robe unas copas Tal vez beba algunas también No es problema estar aquí Tengo horas para ti Tu voz un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo No pido más Me vuelvo loco Si no estás Ando loco sin cabeza Y hasta le conté de ti a mi mamá Le conté de tu belleza Que eres todo lo que quiero y más Que no tienes ni un defecto Pero no te logro enamorar Por más que quiera nunca puedo Aquí está tu pendejo Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía No es problema estar aquí Y tengo horas para ti Tu voz un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo No pido más Me vuelvo loco Si no estás Me vuelvo loco Destruosa Yo credit Y Amore Esos ojos color miel Esos labios que tanto soñé Te besé Esa noche nunca lo pensé Quedó un antes y un después De tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Para bien o para mal no soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo No me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Confieso No 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 Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuento en cuento es un final donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace torde y ya no hay barro No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero, se dice te amo A mí ya no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí Decirte amo solo así no es pa' mí Y hay güey que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, los hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola, pronto ver Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decía Y ya muy lejos llegarás, ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y hay güey que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, los hice llover Compuse con los ángeles a bien Les hice una rola, pronto ver Subí hacia el cielo y volví a caer El nervio me puse a temblar No me esperaba esto, es difícil olvidar Y no me quejo de que me hables a las tres Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel Encantado por todo ese poder Y ay mi amor, por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor, ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Yo te doy el tiempo que tú necesites Sean horas, cientos, miles Yo te honor preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones, tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos Somos dos Somos, somos dos Somos, somos dos Somos, somos dos Y si fueras mía Te llenaría todo el día de sonrisas Hasta en mis sueños tu boca presumiría ¿Quién diría a dónde llevaría? Y porque fueras mía Mi alma al diablo yo seguro vendería Diez mil kilómetros descalzo correría Todo daría porque fueras mía Y ay mi amor, por favor, dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Ay mi amor, ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Que desean horas ciertas, miles De tu nombre para mil desfiles Pedro, para ti no existen Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos, somos dos Y ay mi amor, por favor, dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Eres como el agua en un día de calor Y ay mi amor, ya no estés triste Eres el veneno y la cura Eres yo en versión madura No hay nadie a tu altura Y si alguna vez Estoy capaz me voy sin despedir Dejarte atrás Irme de aquí Tal vez me quede el mariachi Tal vez arruine el pastel Tal vez me robe unas copas Tal vez beba algunas también No es problema estar aquí Y si tengo horas para ti Tu voz es un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo no pido más Me vuelvo loco si no estás Ando loco sin cabeza Y hasta le conté de ti a mi mamá Le conté de tu belleza Que eres todo lo que quiero y más Que no tienes ni un defecto Pero no te logro enamorar Por más que quiera nunca puedo Aquí está tu pendejo Eres mía Eres mía Eres mía No es problema estar aquí Y tengo horas para ti Tu voz es un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo no pido más Me vuelvo loco si no estás No es problema estar aquí No es problema estar aquí No, no, no No, no, no De tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Para bien o para mal No soy como los demás Yo por ti no atrevo a todo No me quedo a la mitad Y no sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Confieso 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 Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuentan cuentos, un final donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay baro No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero, se dice te amo Amiga, no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí Decirte amo solo así no es pa' mí Y ahí güey, que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola pronto ver Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decía Muy lejos llegarás Ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poema, soy el poeta Y ahí güey, que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola pronto ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!